Hasta luego. La firma de Maradona escaneada en un papel y varios garabatos alrededor. Inmediatamente a Tascabos te das cuenta que se la están queriendo falsificar. Pero esto es lo más grave. Nos detenemos acá, por favor. Esto es un pedido a la clínica Olivos donde Maradona estaba internado y estuvo internado la última vez antes de morir, para que le entreguen la historia clínica. Es Maradona pidiendo a la clínica Olivos que le entreguen a su médico, Leopoldo Luque, su historia clínica. ¿Qué se comprobó? Que las tres hojas que fueron encontradas durante los allanamientos al consultorio y la casa de Luque, estaban falsificadas. Todas las firmas, el pedido a la clínica Olivos, la escaneada con las firmas alrededor y otra con garabatos, eran todas firmas de Maradona falsificadas. Ahora, Augusto, Luque, falsifica las firmas de Maradona para acceder a historia clínica, para, si querés, no molestar a Diego y hacerse cargo de él, o porque tenía otras ideas, otros fines, que tienen más que ver con una estafa. Va a tener que responder, Luque, por esto a la justicia. Porque esto es un delito que se llama utilización de documento privado adulterado y tiene una pena de hasta dos años de prisión. Un dato más. No solo encontraron estos garabatos. Luque mandó por mail la autorización con la firma falsificada a la clínica Olivos y después fue en persona a retirar la historia clínica como si lo hubiera pedido realmente y lo hubiera firmado Maradona. O sea, no sabe todavía la justicia si fue Luque el que falsificó la firma, pero él utilizó el documento falsificado. Para pedir la historia clínica. Y un dato más, te digo, ¿vos sabés cómo hicieron esta pericia? Normalmente cuando vos denunciás que te pueden haber falsificado la firma, te citan para que vos hagas la pericia caligráfica. Con Diego no se puede porque está muerto, lamentablemente. Entonces pidieron a la base de datos de Policía Federal, los fiscales de San Isidro, toda la documentación firmada por Maradona durante años. Documentos, pasaportes, documento nacional de identidad. Y así constataron los peritos de San Isidro que estas firmas estaban adulteradas. Augusto, aunque sea con buena intención, como decía Germán, para no molestar supuestamente a Maradona, el delito es el delito siempre. Digo, no hay buena intención detrás de esto porque es delito igual. Es un delito igual. Y utilizaron además la firma falsa de Maradona para obrar en nombre de él. Claro, delito, por donde se lo mire. Esto es un delito, claramente. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Cae, porque él fue médico de Maradona durante muchísimos años y creo que nunca se le hubiese ni pasado por la cabeza hacer una cosa así. Y quiero buscar su reflexión en un momento tan delicado, porque bueno, ya Maradona no está entre nosotros, se está tratando de dilucidar quién falló o quiénes fallaron, qué pasó justamente y por qué Diego se murió, más allá de que era un paciente que presentaba un montón de sintomatología y una historia clínica compleja, bien lo sabe el doctor. Pero aparece este personaje que es Luque, donde mucha gente los indicó, los señaló, y esto que apareció en las últimas horas, bueno, no hace más que profundizar las dudas que se dan con esta persona. Doctor, gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, bueno, ante todo buenas tardes y un saludo a toda la gente. Por favor, doctor, ¿le sorprendió haberse dado cuenta que un médico, que un profesional de la medicina falsifica una firma? No, no me sorprende, porque es habitual a veces que en los hospitales o en las obras sociales privadas se haga una firma. En el caso de Diego Armando Maradona, era muy común falsificar la firma de Diego. Por supuesto que yo no lo he hecho nunca, pero los familiares, los que estaban acostumbrados al trato cercano con él, muchas veces la camiseta o eso, yo se firmaba y se falsificaba la firma, ¿no? Claro, lo que pasa es que se sabía eso. Él sabía eso. Sí, porque tenía muchas veces tantas cosas que firmar que había otro que firmaba en su lugar. Pero una cosa es firmar una camiseta, que tampoco sería lo ideal, porque hay una expectativa, hay una ilusión de quien la recibe. Claro. Pero otra cosa es utilizarla para otros fines, que tengan que ver con alguna posible estafa o con cuestiones de la salud, que son tan sensibles. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Diego ahora está en paz y hay que dejarlo tranquilo. Todavía no lo dejan tranquilo. Yo empecé a atenderlo a Diego cuando él tenía 22, 23 años. No le he visto nunca un periodo de paz y de tranquilidad. Ojalá lo tenga ahora. Sí, es cierto, ese es el deseo. Pero bueno, mientras tanto hay muchas cosas por dilucidar. En principio, detalles con respecto a su muerte y detalles de sus últimos días. Y la cuestión legal que excede su muerte y tiene que ver con los herederos y tantas otras cosas. Pero aparece esto de la firma y la verdad que llamó mucho la atención. Porque ya este médico, particularmente, que lo venía tratando en los últimos años, bueno, le habían caído mucho por el estado de salud en declive de Maradona, que en el último año fue muy marcado. Aquella imagen en el cumpleaños 60, la verdad que alertó a todo el mundo. Es verdad. ¿Usted no se acercó ahí, doctor? ¿Usted no tenía contacto ya en el último tiempo con Diego? Sí, yo tenía contacto. Pero en esas 48, 72 horas pasó de que yo fui a la clínica y Luque me había llamado. Y cuando vi la manera en que trataba a Luque y al resto de la gente de ahí, no era terapia intensiva, me agarré la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Mirá, estaba todo desprolijo. ¿En qué sentido? Y no se puede tratar a un paciente así, digamos. No era una clínica ya. Y entonces estaba dormido Diego, estaba profundamente dormido porque se había excitado y lo habían cedado demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me fui otra vez a mi casa y volví a la noche. Y cuando vuelvo a la noche, esto es lo grave, cuando vuelvo a la noche, me atiende no un enfermero, sino simplemente un guardia. Y ahí me dice, dice el doctor Luque que no lo puede ver porque está excitado. No había rigor médico, perdón, doctor, ¿no había rigor médico en esto que usted dice cómo lo trataban? ¿Eso es lo que está tratando de decir? No, 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 rigor médico no. No había esquema terapéutico. No había un esquema terapéutico. Porque Diego llega ahí, primero viene desde antes. O sea, no era del todo indicado la cirugía de cabeza. Segundo, no se sabía si lo quirúrgicamente le correspondió a Luque o al equipo. Después yo me enteré que fue el equipo el que atendió a Diego Armando Maradona. Es decir, no fue Luque el cirujano principal. No, no se lo permitieron. Por lo que yo tengo entendido, hubo una discusión allí para ver si Luque se hacía cargo o no. Y finalmente decidieron que Luque no lo operara y fuera su equipo, aunque él creo que estuvo presente y demás, pero no fue él quien lo intervino. Y además, como dice el doctor, usted estaba dividido. Había quienes decían que estaba bien que lo operen y había quienes decían no, a este tipo de pacientes no hay que operarlo por este problema que tenía, por este golpe y hematoma subdural que fue lo que finalmente hicieron. Pero bueno. Es verdad. Doctor, le agradezco muchísimo el contacto. Le mando un gran abrazo. Gracias. Adiós. Que esté bien. Vamos a cambiar de tema, vamos a volver a Pinamar, a las playas de Pinamar. Ustedes saben que se reforzaron los controles, pero bueno, los problemas continúan en las playas, en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.